Muy buenos días, muy estimadas amigas, muy estimados amigos, presidentas, presidentes municipales, dirigentes de cámaras empresariales, ciudadanas, ciudadanos, medios de comunicación. Me da muchísimo, pero muchísimo gusto estar hoy dando testimonio, atestiguando los trabajos que ya se llevan a cabo para rehabilitar integralmente esta autopista Minatitlán-Cuatzacoalcos por la Vía de las Matas. Aquí se ha dicho con mucha claridad, es uno de los reclamos más sentidos en todo el sur del estado. Desde hace muchos años se venía demandando que esta vía de comunicación se reconstruyera y hoy somos testigos de que se ha empezado ya a reconstruir y no solo se va a cambiar la carpeta asfáltica que está destrozada, sino también se va a ampliar de 7 metros y medio de superficie de rodamiento a 10 metros, los dos cuerpos de la autopista. Esta es una muy buena noticia para el sur de Veracruz. Y al llegar me dio mucho gusto estrechar la mano de compañeros del sindicato de la CTM que me dijeron, gobernador, ya tenemos chamba. Es decir, esta obra empieza a generar empleos desde la etapa de construcción, desde la etapa de desarrollo y créanme que lo celebro, porque si algo requerimos en el sur del estado y en muchas otras regiones es empleo y seguridad. Y para que llegue el empleo tiene que haber seguridad y al contrario también. Es un círculo virtuoso que tenemos que lograr. Esta obra es un muy buen ejemplo de cómo el trabajo coordinado, el trabajo que va más allá de los colores partidistas entre el gobierno federal y el gobierno del estado puede dar frutos positivos. Yo estuve insistiendo durante varios meses ante el presidente de la república y ante el secretario de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que pudiéramos juntos hacer un esfuerzo para reconstruir esta autopista. Quiero decirles que tuve desde el principio el apoyo del presidente y del secretario de comunicaciones. Buscamos el modelo, y el modelo es un modelo realmente novedoso. Esta carretera, que es una carretera estatal, que tuve por cierto el gusto de participar en la construcción del segundo cuerpo cuando fui secretario de gobierno, esta carretera fue cedida al gobierno federal para su reconstrucción, para su rehabilitación, y al terminar la rehabilitación el año próximo, será nuevamente devuelta al patrimonio estatal de los veracruzanos. Pero aquí lo más importante, y quiero significarlo, es el reconocimiento del gobierno del estado al gobierno federal por la gran colaboración, por el gran apoyo para que esta obra que todos deseamos, la rehabilitación de la autopista Minantitlanco-Azacualcos, se pueda llevar a cabo. Y le pido al responsable de la dirección general del centro SST, al ingeniero Tomás Antonio Ibarra García, que haga llegar nuestro reconocimiento a los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones, y en particular a mi tocayo Miguel Ángel Vega, que era el director del centro SST, y que hoy es director de conservación de carreteras a nivel federal, y tuvo un gran interés, y puso todo su ánimo, todo su esfuerzo, para que esta obra se llevara a cabo. Como aquí se ha explicado, se va a construir primero a reconstruir o a rehabilitar el cuerpo que corre de Minantitlan a Coatzacoalcos, con recursos de este año. El año próximo, con recursos de 2018, rehabilitaremos el tramo que corre de Coatzacoalcos a Minantitlan. Actualmente ese tramo se bachea para poner en mejor servicio, para poner en mejores condiciones de servicio, un tramo que seguramente en algún momento tendrá que utilizarse como doble vía, cuando este tramo esté más avanzado ya en su reparación. Es una obra realmente importante. Quiero comentarles que junto con la Secretaría de Comunicaciones estamos impulsando otras obras de relevancia. Por esa razón no está presente el Secretario de Infraestructura y Obras, Julen Rementería, quien en este momento está llegando a la Secretaría de Hacienda, a la Dirección de Inversión Pública Federal, para concertar varias obras públicas que haremos de manera conjunta Gobierno Federal y Gobierno del Estado. Hay una que interesa mucho a los habitantes de Coatzacoalcos, y en la cual el Presidente Municipal ha puesto todo el empeño, que es construir el libramiento que está al final de esta carretera que todos conocemos y que es una obra abandonada desde hace muchos años. Libramiento que permitiría llegar directo a la API de Coatzacoalcos sin atravesar la ciudad. No quiero decir que se vaya a hacer, quiero decir que estamos haciendo todo el esfuerzo para que se logre. Y yo estoy seguro de que con ese buen ánimo, con esa buena disposición y con esa buena relación que hemos logrado establecer, vamos también a alcanzar un buen resultado en ese proyecto. Toda esta zona tiene grandes expectativas. Esta zona tiene presente y tiene un gran futuro. Hemos visto en las últimas semanas cómo a partir del decreto de la Zona Económica Especial hay interés por venir a la zona a invertir. Hay 13 empresas de gran magnitud que han comprometido ya, por escrito, inversiones en la Zona Económica Especial. Sin duda será exitosa. Sin duda el sur del Estado volverá a ser el gran motor de la economía de esta región del país. Yo estoy totalmente cierto de que si seguimos trabajando como lo venimos haciendo, lo vamos a lograr. Mencionaba el alcalde de Coatzacoalcos algo que es relevante, el tema de la seguridad pública. Hace unas semanas tuvimos un repunte de la inseguridad en esta zona y la respuesta coordinada del gobierno federal y del gobierno del Estado fue inmediata. Mandamos más de 350 elementos a la zona, un helicóptero, drones, todo lo que se requería y hoy hemos logrado abatir los índices delictivos en las últimas dos semanas en Coatzacoalcos y en todo el sur de Veracruz. Esa es una realidad como lo era también el hecho de que habían crecido los índices delictivos. Tenemos que trabajar y ayer nos reunimos durante seis horas. Tenemos que trabajar y ayer nos reunimos en la Escuela Naval Militar durante seis horas para reconstituir las policías municipales que desaparecieron. Quiero aquí expresar mi reconocimiento al alcalde de Coatzacoalcos, al alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, quien ha dado ya los primeros pasos para crear la policía municipal de Coatzacoalcos. Igual lo haremos en Minatitlán con Héctor Chen y estoy seguro también de que Cirilo Vázquez, que está aquí presente y ponciano alcalde en funciones, darán también pasos para crear la policía municipal de Coatzacoalcos, y todas aquellas que desaparecieron y que dejaron la seguridad pública en muchos municipios, en 23 municipios del Estado, en manos solo del gobierno estatal y del gobierno federal. Quiero por último agradecer la presencia de la diputada Miriam Judith González Sheridan. Yuli, muchas gracias por estar presente y quiero decirles quiero decirles que al igual que todas las presidentas y presidentes gracias, que todas las presidentas y presidentes municipales que nos acompañan el día de hoy y cuya compañía agradezco, la diputada González Sheridan estuvo insistiendo con toda tenacidad, yo diría más que tenacidad, casi con necedad para que esta obra se construyera y buena parte de las recordadas familiares como aquí se dijo también eran de parte de la diputada González Sheridan y hoy que venimos a dar testimonio de que la obra se está llevando a cabo la invité a venir y le aprecio mucho que haya venido. Esa es una muestra también de que viniendo de otro partido en su caso habiendo sido postulada por Morena no está de acuerdo en posiciones radicales que simplemente son posiciones rupturistas. Ella está de acuerdo en posiciones que impliquen el beneficio de la comunidad y que dejen a lado los temas de partido. Los temas de partido son para las elecciones no para el ejercicio del gobierno. Celebro que en este presidio estemos militantes de cuatro, cinco o seis partidos políticos haciendo lo que tenemos que hacer trabajar por el bien de Veracruz. Muchas gracias.